Música 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 Porque a noche a mi compadre, y aunque a me guido al suelo, no le dije a mi comandre, que no es una solución. Porque yo que a mi compadre, como un pianto marrón, su camisa y pantalón, ya no le jodan nada, porque al gato a que no le quiere coger, pobre cero a mi compadre, como un pianto marrón, porque al gato a que no le quiere coger. ¡Suscríbete al canal!